En el Perú, 13 de cada 100 adolescentes mujeres entre 15 y 19 años de edad ya son madres o están embarazadas por primera vez. Una cifra que nos obliga a tomar conciencia a todos en la sociedad y a actuar con responsabilidad para evitar serias consecuencias. Sobre todo afecta más a la mujer que el hombre, porque la mujer carga con el embarazo y muchas veces el rol masculino es huir. El desconocer, hacerse loco, no es mi hijo y hazme juicio y encuéntrame de alguna manera. Ese es uno. Dos, esta mujer o esta pareja, si es que enfrenta el hombre y la mujer en la situación del embarazo, interrumpe sus estudios, deja de estudiar, sale a trabajar. Muchas veces son botadas de la escuela o se le hace muy difícil estudiar porque tiene que criar este bebé que en la medida que va creciendo demanda más cosas. Por otro lado, la posibilidad de conseguir trabajo es menor porque es una mano de obra no calificada, por lo tanto gana poco. El embarazo precoz no solo se previene con el uso de métodos anticonceptivos como el condón femenino y masculino, sino también con el diálogo que puedan promover los padres de familia antes de y durante esta etapa en sus hijos. No, hay que hablar del tema. El tema sigue siendo tabú. En el hogar no es de buen gusto hablar de la sexualidad. La actitud es no hablamos del tema, por lo tanto el tema no existe, no existe el problema, hasta que aparezcan con barriga o metido en problemas. Entonces, la solución no es negar, la solución es enfrentar educativamente y preventivamente. Ahora, puede que yo como padre de familia, como miembro del hogar, no me sienta muy capaz de hablar de estos temas. Podría buscar profesionales u otros grupos, la comunidad educativa, los sistemas de salud, que deberían dar charlas, información, etc. Por otro lado, tenemos el internet. El gobierno peruano sigue dando énfasis en la educación sexual integral en las instituciones educativas y ha lanzado en la campaña Todo a su tiempo, la maternidad es un asunto serio, con la finalidad de postergar la iniciación sexual. En esta tarea, los medios de comunicación cumplen también una tarea importante. Ahora, a esto le podemos agregar el tema de la violencia, la violencia contra la mujer, el acceso a alcohol y drogas, y toda una serie de estímulos sociales que pueden venir a través de la televisión, a través de la radio, de la música, de la prensa escrita, en la cual se muestra que el amor es lindo, hay un mundo erótico, lleno de estímulos sexuales, sin embargo, no hay un contrapeso educativo diciendo, eso puede llevarte a relaciones precoces, a embarazos, infecciones, y eso sí te complicaría bastante en la vida. Cuide su cuerpo, promueva el respeto a su cuerpo, su autonomía y el respeto y la prudencia con el manejo de su corporalidad y su capacidad intelectual. ¡Gracias por ver el video!